Bueno, el día de hoy vamos a darles a conocer el Plan General de Atención a las Mujeres de México. Nos va a acompañar la licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y la doctora Nadine Gassman del Instituto Nacional de las Mujeres, para que les expone cuál es el plan de atención a las mujeres, sobre todo la protección a las mujeres, porque atención a las mujeres tiene que ver con la función de todo el gobierno de la República, todo lo que hacemos es pensando en hombres y mujeres, todos los programas de bienestar, todas las acciones del gobierno, no se discrimina un gobierno democrático, progresista, no puede haber discriminación. Pero hay programas especiales de apoyo y de protección a las mujeres y de eso nos van a hablar tanto tanto la licenciada Olga como la doctora Nadine. Les damos a ellas la palabra y posteriormente abrimos como siempre la ronda de preguntas y respuestas. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Pues el día de hoy, como lo acaba de mencionar el señor presidente, vamos a abordar un tema de relevancia nacional que queremos atender en toda su dimensión y nos estamos refiriendo a la violencia en contra de las mujeres. Hay violencia, como todos saben, violencia política, pero particularmente el día de hoy nos vamos a referir a la violencia en el ámbito familiar, en la violencia sexual, a la violencia feminicida y a estos tipos de violencia que sufren de cada 66 mujeres, sufren 66 de cada 100 mujeres en nuestro país, ya sea por parte de su pareja, por parte de su esposo, por parte del novio de algún familiar, compañero de escuela, de trabajo, algunas autoridades tanto laborales como escolares o bien por personas extrañas. Esa violencia que día a día asesina a nueve mujeres y niñas y que tan solo cada día y que tan solo en el año 2018 alcanzó la escalofriante cifra de 3 mil 580 víctimas. Tenemos algunas láminas que me gustaría que empezaran a pasar, por favor. Esto significa que cada 160 minutos son privadas de la vida una mujer o una niña en manos de conocidos, pero muchas otras más de ellas asesinadas en el espacio público, en el ámbito comunitario, sin importar la forma en que fueron privadas de la vida o el lugar donde fueron localizados sus cuerpos, a todas ellas las une un factor común, la falta de intervención oportuna y diligente del Estado mexicano para preservar su integridad y para asegurar sus vidas. Sin lugar a dudas, uno de los objetivos de este gobierno es garantizar la vida y la integridad de todas las personas, procurando una vida humanidad, con mayor bienestar social, con paz, con seguridad y con oportunidades de desarrollo y crecimiento. Sin embargo, todo ello no será posible si no intervenimos de manera decidida y pronta para evitar y combatir cualquier práctica de violencia que atente contra los derechos, la integridad y la vida de quienes constituimos más de la mitad de la población. A partir de esta premisa es que hemos diseñado el plan de acciones emergentes para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y niñas en nuestro país. Un plan de intervención en donde se incluye la participación de los tres órdenes de gobierno y de distintas autoridades en diferentes ámbitos, quienes de manera conjunta y coordinada deberemos de actuar de manera inmediata para evitar que se sigan cometiendo estos actos de violencia de género. La grave crisis de derechos humanos por las que ha atravesado nuestro país ha afectado en mayor medida y fuerza a las niñas y a las mujeres, pues en los últimos años tanto la violencia común como la violencia de la delincuencia organizada se ha ensañado en contra de ellas. Así lo demuestra el incremento de los índices de violencia y también las 33 solicitudes de declaratoria de alerta de violencia de género que han sido solicitados. Es importante recordar que en 17 estados se ha declarado ya la alerta de violencia de género. La emergencia nos merece una intervención decidida, pronta y coordinada de manera inmediata. No podemos continuar normalizando la violencia contra las mujeres. No podemos aceptar ni como gobierno ni como sociedad que las cifras de, por ejemplo, feminicidio infantil hayan aumentado. No podemos permitirlo ni como sociedad ni como gobierno porque la existencia de la violencia feminicida, de la violencia sexual y de la violencia doméstica son contrarias a la pacificación y reconciliación que ha propuesto y que ha promovido nuestro presidente. El plan encuadra también en las obligaciones desde el ámbito internacional. Se han hecho recomendaciones hacia nuestro país. Por ejemplo, las que en el año 2018 el Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, realizó al señalar la necesidad de adoptar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, abordando las causas fundamentales de esa violencia, incluida la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la migración de las mujeres. Esta recomendación obedece a la evaluación que realizó el Comité CEDAW. México no ha presentado, según este informe y esta recomendación, avances significativos desde el año de 2012. En realidad, se identificó que la violencia contra las mujeres y las niñas se ha incrementado de forma dramática. No debemos dejar de reconocer que en los últimos años se han construido las bases jurídicas por hombres y mujeres comprometidos, como los mecanismos institucionales y una política pública amplia para garantizar el derecho a una vida libre de violencia. Sin embargo, hemos de reconocer también que todo ello no ha tenido su efecto útil, que es el de garantizar la vida y seguridad de las mujeres. Este plan de acciones emergentes que hoy se presenta solo es un primer paso de muchos más que desde el punto de partida de una carrera de largo aliento en donde nos motivan nuestras convicciones, pero nos comprometen sobre todo nuestras responsabilidades públicas. Cuando fui designada para estar al frente de la Secretaría de Gobernación por el señor presidente, señalé que era la primera vez en la historia que la política interior de México sería vista desde la perspectiva y la mirada de las mujeres y de las niñas. Hoy reitero esta expresión y añadiría que además de la política interior, la política en materia de seguridad y justicia también debe de tener una mirada y un rostro de mujer, pues solo incorporando esta visión podremos entender lo que necesita más de la mitad de la población de nuestro país. No basta entonces con entender, debemos de comprender de forma integral la realidad de las mujeres y las niñas para estar en condiciones de trabajar, para defender, asegurar, promover, respetar y garantizar plenamente sus derechos. Me permito presentar a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, la doctora Nadine Gassman, quien dará los pormenores y las acciones que hoy se presentan. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, presidente, por la oportunidad de presentar este plan el día de hoy. Las acciones que hoy se presentan se enmarcan, por un lado, en la situación de emergencia que vive nuestro país en materia de seguridad, donde las mujeres y las niñas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y del compromiso del gobierno con cambiar esta situación. Estas acciones no sustituyen las obligaciones legales que tenemos en materia de violencia contra las mujeres, las diferentes dependencias del gobierno. Son medidas emergentes para atender la violencia feminicida. La siguiente, por favor. El plan que hoy presentamos tiene objetivos muy claros. Asumir como un problema de Estado la prevención, atención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres y las niñas y colocar al máximo nivel de decisión esta responsabilidad. La realización de cada una de las acciones será a través de los sistemas y mecanismos ya creados por las leyes. Por ejemplo, a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública y las diferentes conferencias de seguridad y procuración de justicia. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el Secretario Ejecutivo. Y en todos los sistemas y mecanismos ya se considera la coordinación de las diferentes dependencias del Gobierno Federal y los tres órdenes del Gobierno. Se conformará un consejo consultivo integrado por especialistas, funcionarios y funcionarias a fin de asesorar y dar continuidad a los resultados de este plan, además de permitir ir anunciando las acciones adicionales que se deberán sumando. Las acciones de este plan serán instrumentadas a través de los diferentes sistemas y mecanismos que ya están creados por las leyes. Algunas de las acciones comenzarán a llevarse a cabo de forma inmediata y otra, dado su complejidad, se realizarán en un plazo de más o menos seis meses. Hasta el momento, las acciones realizadas han sido aisladas, sin coordinación. Uno de los grandes retos que como Gobierno tenemos es el desarrollo de una política integral, coherente, que ponga en el centro las necesidades de las mujeres y recupere la rectoría del Estado. Las acciones concretas que estamos planteando en términos de prevención son acciones coordinadas en zonas prioritarias a través de las coordinaciones estatales para la construcción de la paz, a fin de impulsar medidas en materia de seguridad para prevenir y reducir los feminicidios y desapariciones. Esto se hará a partir de un programa especial de acciones coordinadas entre las instituciones de seguridad, fiscalías estatales, autoridades municipales y mecanismos de igualdad de género, dando cabida a medidas de prevención de delitos de género en espacios públicos, mediante el seguimiento diario de la incidencia delictiva y hechos de violencia contra las mujeres y niñas, focalizándose en desapariciones, violencia sexual, violencia familiar y feminicidios. Vamos a establecer mecanismos de coordinación con gobiernos municipales y estatales y darle cabida al seguimiento, atención, búsqueda al primer aviso de desaparición que hacen los familiares de niños y niñas. Una segunda estrategia de prevención es fortalecer la coordinación y la colaboración entre las corporaciones de policía, los sistemas de atención a víctimas, las fiscalías y autoridades judiciales, así como del personal de salud, para que ofrezcan atención a las víctimas directas e indirectas de la violencia con sensibilidad y calidad, garantizando la protección de vida. Queremos establecer un mecanismo homogéneo y sistematizado para recuperar periódicamente la información de casos de violencia de niños y niñas, haciendo un particular énfasis en vincular los servicios de salud con los educativos en estos casos. Además de buscar establecer mecanismos de coordinación entre los diferentes entes, tanto las fiscalías, las escuelas, los centros de salud, para identificar el maltrato infantil. Una tercera área de prevención para atajar la violencia y los delitos de género en el espacio público y comunitario es integrar una estrategia de ordenamiento territorial y de política de desarrollo urbano, con una estrategia de ciudades seguras y espacios libres de violencia, en coordinación y buscando la participación de los gobiernos municipales e identificando las zonas de riesgos para las mujeres y las niñas. Algunos ejemplos de lo que vamos a hacer es un registro nacional del transporte público concesionario, dar seguimiento y vigilancia de los espacios donde estos tipos de delitos suceden, por ejemplo, hoteles, lugares de hospedaje, desarrollar aplicaciones de teléfonos móviles y páginas web, así como otros dispositivos para que las mujeres de todas las edades puedan identificar zonas de alto riesgo y las instituciones públicas puedan tener una acción más inmediata y finalmente en el área de prevención vamos a implementar campañas permanentes sobre el derecho a una vida libre de violencia, los derechos de las víctimas y los servicios de atención para que las mujeres y las niñas de todo el país sepan sobre las rutas de las rutas de atención y la responsabilidad de las autoridades y también para hablar sobre cómo prevenir la violencia, cómo transformar nuestra sociedad en una sociedad más igualitaria. Vamos a hacer la siguiente, por favor. Una revisión de los registros de casos de violencia y delitos contra mujeres y niñas por parte de las fiscalías, procuradurías y secretarías de seguridad y entidades federativas. La idea será una auditoría de los casos de feminicidio, violencia sexual, violencia familiar y desapariciones para identificar líneas de investigación que se requieran, para identificar a las víctimas indirectas, ver los vacíos, deficiencias en las investigaciones y las medidas para subsanarlas. Vamos también a impulsar herramientas para una investigación con la debida diligencia en los casos de violencias contra las mujeres, usando para esto, buscando homologar la investigación del feminicidio, las órdenes de protección, la forma de investigar la violencia sexual, familiar, las desapariciones, usando los estándares de las sentencias, como de Mariana Lima, atendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la sentencia del campo algodonero. En materia de atención, vamos a promover que en los municipios y en las entidades federativas se adopte el paquete de servicios esenciales para las mujeres víctimas de violencia, que incluye servicios de protección, seguridad, salud, procuración de justicia y empoderamiento económico, con la idea de solventar sus condiciones de riesgo y vulnerabilidad. También estamos proponiendo integrar un padrón de registro con las víctimas indirectas, especialmente las hijas y los hijos menores de edad, así como dependientes económicos de las mujeres asesinadas y desaparecidos, que nos va a permitir dar una atención y acompañamiento integral para todos y todas ellas. En temas de alerta, como decía la secretaria, vamos a revisar la alerta de violencia de género contra las mujeres, en coordinación con personas expertas y defensoras de derechos humanos, con mujeres de la sociedad civil, con peticionarias para ver cómo mejorar este mecanismo que es tan importante. Y vamos a presentar un paquete de reformas a la legislación para fortalecer la estrategia para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres, donde tenemos propuestas de iniciativa de reforma integral en materia de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, una reforma para fortalecer la supervisión de las escuelas y el sector salud en los casos de niñas y niños víctimas de violencia, reformas para establecer sanciones a servidores y servidoras públicas que sean omisos o negligentes y la adopción, el cumplimiento de una de las recomendaciones de las CEDAO, de avanzar en la adopción de un código penal único para fin de homologar los delitos que se cometen contra las mujeres y niñas en el país. Y bueno, todo esto no tendría mucho sentido si no desarrollábamos un mecanismo de rendición de cuentas, donde veamos los avances, los retos, los obstáculos en la instrumentación de este plan de acción, informando mensualmente. Repito, este es parte del trabajo que vamos a hacer en el Ni Mujeres en coordinación con todas las instituciones y es una parte emergente. Vamos a trabajar en el desarrollo de una estrategia integral para prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres, una política que ponga en el centro las necesidades de las mujeres. Muchas gracias. Bueno, si les parece, desahogamos el tema y luego vamos a lo general. Entonces, vamos con el tema. No nos va a costar ahora mucho trabajo la elección, van a ser puras mujeres. Buenos días. De la Agencia Informativa de Educación de México, Televisión Educativa. Preguntarle a la doctora Nadine si nos puede detallar el punto número dos sobre la educación que se dará en las escuelas, principalmente a los niños. Bueno, la idea es primero reconocer la violencia que sufren los niños y las niñas y incorporar en el sistema educativo información sobre casos de violencia contra los niños y las niñas. Estar atentos y atentas a signos que sabemos que se dan en el sistema, que se pueden identificar en el sistema educativo y que a veces dejamos pasar, como ausentismo, cambios de comportamiento, que son actitudes que demuestran los niños y las niñas que están sufriendo violencia o que están siendo testigos de violencia. Obviamente, en el sector educativo tenemos muchas más acciones de prevención, de educación para la igualdad, pero en el marco de este plan emergente queremos poner un especial énfasis en detectar a los niños y a las niñas, hacer una coordinación entre salud y educación para disminuir la violencia. Buenos días, doctora Rocio Méndez, Noticias MBS. ¿Tendrá información al respecto de estas zonas de mayor riesgo en dónde arrancarían en esta estrategia de emergencia? Doctora, también finalmente cuando usted destaca que el Estado va a asumir su responsabilidad ante circunstancias de riesgo para las mujeres, ¿qué va a pasar en concreto con los refugios o hacia dónde van a acudir estas señoras que todavía con sus hijos tienen necesidad de este tipo de protección? Pero dadas las decisiones que ha tomado el presente gobierno, ya no van a contar con el refugio a donde acudían. Y en ese sentido, ¿qué va a pasar en el caso concreto de los niños que ya fueron violentados en las escuelas? Hay más de 60 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que han sido desatendidas. ¿Habrá algún tipo de ajuste de cuentas con estos profesores que sólo son cambiados de escuela y que no pasa absolutamente nada? Gracias, doctora. Gracias. Bueno, el foco de este programa está en las zonas prioritarias, donde se ha puesto el énfasis en el plan de seguridad, porque hay un traslape entre la incidencia de violencia en estas áreas. En relación a los refugios, los refugios siguen funcionando. Hay un compromiso del gobierno de mantener los servicios, pero con la rectoría del Estado. Entonces, creo que hay que quitar también eso de que, ¿verdad, señor presidente, que se van ahí? O sea, que no hay refugios. No, está sólo que la rectoría, la supervisión se va a fortalecer. Y en relación a las quejas, parte de este plan tiene esta estrategia de coordinación con las diferentes instancias para dar seguimiento, para sancionar y para tener acciones de prevención también en violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, vamos a darle aquí a un joven, para que no digan dos a uno. Buenos días, doctora. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. No sé si tengo usted algún comentario sobre el dictamen que se aprobó en el Congreso del Estado de Nuevo León, que busca reconocer al feto como personas de la concepción, lo cual atentaría contra el derecho de las mujeres a decidir. Y, bueno, en este sentido también hubo una de las candidatas a ministra de la Suprema Corte de Justicia que también por ahí se dijo que era provida. No sé si tengan alguna opinión al respecto. Gracias. Yo creo que se ha confundido siempre el tema de todas estas organizaciones de provida con la tendencia en muchas ocasiones que se ha dicho que hay algunas organizaciones, algunas mujeres que son pro-aborto. Bueno, esto es absolutamente erróneo. Lo que se pretende hacer, y esto que quede clarísimo, es no criminalizar a una mujer. Lo que se pretende es no llevarla y sujetarla a un proceso penal y a privarla de su libertad. Se pretende que esta es un tipo de revictimización a la mujer y, por supuesto, que es una política altamente discriminatoria. Entonces, yo, y como ustedes saben, he tenido esta posición desde hace muchísimos, muchísimos años porque yo no podría ver criminalizando a una mujer por una situación de esta naturaleza. A veces el aborto es un aborto natural, ni siquiera provocado y, sin embargo, hoy hay mujeres que están privadas de su libertad por esta situación. Entonces, los temas son muy puntuales. La no criminalización de la mujer es parte de esta situación y, desde luego, yo la seguiré sosteniendo porque de lo que se trata, de lo que se trata, es una no criminalización a una mujer, ni mucho menos que se le prive de su libertad. Buenos días, Michelle Mejia de Multimedios. Preguntarles si dentro de esta estrategia ustedes estarían contemplando echar mano de acciones pasadas. Le comento porque en la administración pasada aquí, en la Ciudad de México, en la administración de Mancera se utilizó este silbato para evitar casos de acoso. Mi pregunta sería, ¿ustedes estarían dispuestos, por ejemplo, en darle silbato a todas las mujeres para que en caso de sentirse en una situación incómoda ellas puedan utilizar esta herramienta? ¿El silbato de Mancera podría funcionar para este problema? Gracias. Mira, nosotros vamos a echar mano de las cosas que sirven. Entonces, estamos evaluando aplicativos, estamos evaluando cuestiones electrónicas para apartar a los agresores de las mujeres, que es una mayor conciencia social, un apoyo a las mujeres y si los silbatos funcionan, también los utilizaremos. ¿Es una buena herramienta un silbato? Sí, como gritar también, como tener estrategias de prevención, de atención y una mayor solidaridad en la sociedad cuando uno está viendo mujeres que están sufriendo violencia. Esta idea de que nadie se mete es una idea errónea, es una responsabilidad de todos y todas y solo siendo parte de la solución, siendo parte, metiéndose, interviniendo como ciudadanos y ciudadanas, ya es una gran… tiene un efecto importante en la prevención. Vamos por ahí. Hola, buenos días. Arturo Contreras, de Pie de Página. Respecto a las zonas de atención prioritaria, zonas de alta marginación, zonas de montaña, ¿cómo se van a llevar acciones para prevenir ese tipo de violencias que están como bien delimitadas y, digamos, de alguna manera bien escondidas, bien metidas en la sociedad? Pues vamos a coordinarlo con las personas, con las instituciones que trabajan la seguridad en estas áreas. Reconocemos que hay diferencias, que tenemos felizmente un país diverso, complejo, geográfica, culturalmente, tenemos una gran diversidad y la idea de este plan es justamente traer todos los recursos que tenemos a nivel federal, estatal y municipal para atender, para poner un foco en este tema específico. Buenos días, Noemí Gutiérrez, de Efecto TV, nada más preguntarle en este caso de las aplicaciones, si ya están analizando algún esquema o cómo lo van a popularizar, sobre todo después de que se han detectado muchos feminicidios, sobre todo en la comunidad adolescente. Gracias. Estamos evaluando, la Secretaría de Seguridad Pública está haciendo algunos desarrollos muy interesantes, vamos a seguir trabajando en ellos y cuando tengamos los vamos a popularizar, las campañas van a servir también a hablar sobre los instrumentos que estamos creando, las herramientas que tenemos, vamos a usar las redes, vamos a usar todo lo que hace falta para realmente traer esta conciencia sobre la importancia de la prevención, la atención y los recursos que tienen las y los jóvenes y sobre todo las jóvenes en estos casos. tal vez hasta allá atrás, para no… allá atrás, el señor de… Hola, buenos días, Sirvin Pineda, de Televisión Azteca. Oiga, una preguntota, a ver, ayúdeme a entender el tema de los refugios para mujeres que han sufrido violencia. Usted está diciendo, los va a tomar el Estado, esto quiere decir, ¿ustedes van a edificar algún tipo de refugios? Se había dicho en días pasados que entonces se les iba a dar literal el dinero, los recursos a las personas que habían sufrido violencia. Entonces, ¿esto va a ser así o más o menos qué es lo que tienen planteado? Porque no sé ni cuántos refugios tengan las organizaciones no gubernamentales, allá hay varios números. Y si ustedes van a edificar o qué es lo que va a pasar y cómo se va a aplicar este plan. A ver si me puede ayudar un poco, por favor. Mire, el tema de los refugios es un tema muy importante. Los refugios son espacios específicos para salvar vidas, para mujeres que están en muy alto riesgo. Los refugios se van a mantener, lo único es que el Estado, en esta estrategia que estamos desarrollando de ordenar, de coordinar, de optimizar los recursos, de trabajar de una mejor manera, vamos a trabajar en una estrategia global donde van a estar contemplados los refugios. Hoy por hoy, los refugios que están, o sea, está una convocatoria abierta y lo único que vamos a fortalecer es la rectoría del Estado. A ver, ¿cómo se va a fortalecer eso? A ver, ¿es más revisiones de que se están aplicando los planes, de que los dueños no se roben el dinero como se ha dado a entender o como se ha insinuado, o sería de una manera diferente en que ustedes tomarían literal el control de esto? A ver, yo creo que en este tiempo tenemos un Estado que ha sido prácticamente, un Estado social que ha sido prácticamente desmantelado en su principal obligación y en su principal, digamos, estrategia, que es el Estado de bienestar y el Estado social. Yo creo que el que se retome, como lo ha dicho nuestro presidente, al Estado como el Estado social, como el Estado de bienestar, como el Estado que tiene que tener la rectoría de las políticas públicas, creo que es clarísima la posición de nuestro presidente en relación a esta situación, en todos los aspectos y en todos los temas. Volver nuevamente al Estado social, volver nuevamente a la rectoría del Estado es lo que este gobierno está empeñado en volver a hacer. Bueno, presidente, es mi opinión y por eso estoy aquí con usted. Pero en este tema de los refugios no es un tema como las estancias infantiles, es un tema radicalmente distinto. El tema de las estancias infantiles, como el presidente lo ha señalado puntualmente, las madres y los padres tendrán los recursos para contratar los servicios en una estancia que sea de su agrado, de su confianza. Adicionalmente, si se requiere o si se pretende que sean los cuidados dentro del hogar, se estará a estos temas. Sin embargo, el tema de los refugios para las mujeres que han sido objeto de violencia son temas totalmente distintos. Estos refugios son necesarios. A nivel internacional es uno de los grandes temas de política pública que la CEDAO, la Comisión, precisamente para evitar cualquier forma de violencia contra la mujer ha establecido. Y estos refugios van a permanecer, tienen que permanecer, nada más que les doy un dato, son muy pocos refugios los que hay en nuestro país. ¿Cómo cuántos son? Muy pocos refugios. Tenemos entendido, son 20, 70 refugios, pero 20 prácticamente que han reunido las características y la política pública para poder estar en los parámetros de excelencia. Lo que se va a hacer es que se va a comprometer los tres niveles de gobierno, sobre todo a los municipios, para que efectivamente actúen en esta política de prevención y de refugio para las mujeres violentadas. Realmente, se han, sobre todo a nivel municipal, se ha olvidado este tema de que la pacificación del país pasa precisamente por la pacificación dentro de las familias y por el combate a un tema tan delicado como es la violencia en contra de la mujer. Yo creo que la reconstrucción de este país, la pacificación, pasa en forma muy importante por este tema de violencia. Entonces, el hecho de que se mantengan los refugios, y yo digo no solamente que se mantengan los refugios, sino que se promueva la creación de los refugios a nivel municipal y que se cuente a nivel municipal con las suficientes políticas públicas para poder atender el tema de la violencia contra las mujeres, es sumamente importante y es prioritario para este gobierno. Bueno, en realidad muchos, muchos municipios no cuentan con un espacio para que las mujeres tengan una vida libre de violencia. Entonces, hay que promover, nosotros estamos, digamos, teniendo como modelo en este momento a un exitosísimo plan y programa y política pública sobre el tema de refugios, que es precisamente Escobedo, Nuevo León. Pretendemos tener un modelo tipo Escobedo, Nuevo León para todos los municipios del país y para que todos los municipios tengan esta política pública de estos espacios para que la mujer esté libre de violencia. Y además, yo les quiero decir, en algunos países, por ejemplo, este tipo de refugios, no se conoce su domicilio, no se conoce dónde están ubicados, precisamente para evitar que los agresores acudan a estos lugares a seguir maltratando a las mujeres. Y en muchos de estos refugios, no solamente son las mujeres las que están dentro de los refugios, sino sus hijos menores, porque precisamente la violencia alcanza a la mujer y a los hijos. Entonces, creo que ha sido un tema que no se ha atendido debidamente, porque no todos los municipios tienen, porque no ha sido una política pública integral, pero que lo que nosotros pretendemos es abarcar todos los municipios o gran parte de los municipios de este país para atender este tema de violencia en contra de las mujeres. Los tres niveles de gobierno deben estar comprometidos. Entonces, ¿el gobierno federal va a destinar los recursos para que los estados y municipios se encarguen de la operación? Los recursos para que los municipios a nivel municipal y también los estados se comprometan y también los presupuestos de los municipios tengan como una de sus prioridades la política pública en contra de la violencia contra las mujeres y tengan estos espacios y tengan estos refugios? Por supuesto que la respuesta es sí. Buenos días, Monserrat Sánchez de Reporte Indigo. Una pregunta en cuanto al tema de desapariciones. ¿El MP va a empezar a buscar una vez que se ponga la denuncia o van a esperar también 72 horas? Y también si hay muchos casos en los que las autoridades dicen la frase se fue con el novio o criminalizan a la víctima. ¿Qué va a pasar con estos elementos? ¿Va a haber castigo para ellos? Bueno, en la propuesta de este plan se propone que se empiece a investigar sobre la desaparición en cuanto los familiares de la persona lo reporten. Y sí, parte del plan, y es una cosa que yo no mencioné, es que vamos a trabajar mucho con los servidores y las servidoras públicas para erradicar estos estereotipos, estas presunciones de qué hacen las jóvenes o los jóvenes o qué hacen las mujeres, etcétera. Y hay una propuesta de sanción que está dentro de nuestro paquete legislativo. Gracias, doctora Nadia Sanders de México.com. Le quiero preguntar, y al presidente también, si me permite, si de la misma manera que ha impulsado y hecho un llamado a que los congresos estatales aprueben la reforma para la Guardia Nacional, estarían impulsando una reforma a nivel constitucional de los estados para despenalizar el aborto y garantizar la no criminalización de las mujeres de la que hablaba la ministra Sánchez Cordero. Bueno, a ver, tenemos un régimen federal, los estados son soberanos, los congresos locales obviamente expiden la normativa y las leyes de acuerdo a la realidad de cada uno de los estados. Si en un momento determinado se pudiera tener un código penal único, ahí podría establecerse, podría establecerse de acuerdo con la representación popular que se tiene dentro de la Cámara de Diputados y dentro de la Cámara de Senadores, la posibilidad de no criminalizar a la mujer por abortar, tal cual. Es decir, el tema aquí más sensible es un tema de recriminalización de la mujer. Se le vuelve a criminalizar varias veces, no solamente por su agresor, sino por el mismísimo gobierno, por los legisladores, por los jueces y por los ministerios públicos, por los fiscales. Entonces, este es un tema de violencia de género, ese es un tema de discriminación, ese es un tema de llevar a las mujeres a prisión. Y lo hemos dicho en todos los tonos, esto no es un tema de aborto, es un tema de criminalización, es un tema de privación de la libertad. Entonces, habrá que dimensionarlo en su, o habrá que tener su justa dimensión. Yo no puedo garantizarles porque no estoy en las legislaturas locales y hay una soberanía estatal, hay una autonomía e independencia de los congresos locales que se debe respetar en un sistema federal, pero independientemente de eso, sí el Congreso de la Unión, si el Congreso de la Unión va en camino hacia un código penal único, ahí podrán, entre otras cosas, establecerse un tipo penal de feminicidio, por ejemplo. Porque hoy en día, los diversos estados tienen diversos tipos de feminicidio y lo cual en algunos de ellos es sumamente complicado que se encuadre la conducta dentro del feminicidio, del tipo penal de feminicidio. Entonces, si se va a avanzar a un código penal único, ahí podrían hacerse modificaciones legales importantes para armonizar la legislación, para homologar y para tener tipos penales muy específicos. Esto no quiere decir que no pueda tenerse el delito homologado de feminicidio, que también es violencia importantísima contra la mujer o de la despenalización hasta las 12 semanas. Podría avanzarse, ¿por qué no?, en este código penal único. A ver, yo no soy la que estoy dando la palabra. A ver, Nadine. ¿Sigo? Sí. Vicente Serrano de Sin Censura. Nos pueden compartir la reflexión desde donde se inicia este programa, este plan, entendiendo que la gran mayoría de los mexicanos son honorables, son buenos. ¿Se inicia desde el México violento, desde el México machista? ¿Cómo se percibe este programa? Y también entendiendo que se viene arrastrando históricamente una necesidad de justicia, en muchos casos como las muertas de Juárez. Esto tal vez sería para la secretaria Olga Sánchez Cordero. ¿Cuál sería el mensaje, en esta ocasión que se habla de justicia, para esas madres, para esas familias que después de tantos años siguen esperando justicia? Muchas gracias. Me parece súper interesante su pregunta, porque yo creo que esta iniciativa, esta iniciativa emergente, viene de dos puntos. Uno, el reconocimiento de lo importante y lo frecuente que es la violencia contra las mujeres en nuestro país. La secretaria hablaba de que de cada 100 mujeres, solo pensemos, 100 mujeres, 66 han sufrido algún tipo de violencia. O sea, es un número que tiene que preocuparnos y que ocuparnos. Y que tenemos en México nueve mujeres asesinadas por día, que también es un tema gravísimo, inaceptable. Muchas de ellas asesinadas solo por el hecho de ser mujeres. Entonces, es que el tema es un tema importante y que el gobierno del presidente está comprometido en hacer cosas para terminar con este tipo de violencia. Que pasan por también transformaciones sociales, por acabar con el machismo, acabar con el patriarcado. Son estas dos cosas, es un problema grave y hay un compromiso que es importante y que se refleja en hacer un programa de emergencia, poner a todo mundo a trabajar en función de esto y esperar tener resultados en el corto, mediano y largo plazo. La Secretaría de Gobernación está instalando ya en este momento una unidad completa de fortalecimiento al sistema de justicia, tanto de procuración como de impartición de justicia. Quiero compartirles que adicionalmente a través de convenios al fortalecimiento de las fiscalías de los diversos estados, como de los tribunales, a través de los convenios que podamos realizar con las diversas entidades federativas, con los diversos estados, va a estar implementándose una mesa de atención a la justicia. Es decir, las causas penales que por alguna razón no han sido debidamente atendidas por determinadas procuradurías, estaremos atendiéndolas dentro de la Secretaría de Gobernación. Asimismo también, esta mesa de justicia y reconciliación habrá de atender a aquellas personas, hombres y mujeres, privados de su libertad injustamente o que por años no hayan obtenido una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Estamos empeñados en llevar a cabo estas mesas en tanto que se establezca la unidad de fortalecimiento al sistema de justicia. Adicionalmente, vamos a tener también otra instancia, otra dirección general de justicia transicional y de reconciliación nacional. Esta es una unidad que nunca ha existido dentro de la Secretaría de Gobernación y estamos por implementarla en los próximos probablemente dos meses, en donde ya se establezca esta mesa de justicia. Y quiero decirles que este tipo de causas penales, este tipo de investigaciones que no se han llevado a cabo, nosotros las atenderemos puntualmente, habremos de tanto dar asesoría como de incitar obviamente a que la justicia se haga más expedita para poder dar una respuesta a todas estas situaciones que acabas de mencionar, en donde las mujeres no han tenido, y no solamente las mujeres, muchas de la población no han tenido una respuesta efectiva y eficaz del sistema de justicia en nuestro país. Estamos comprometidos con eso y desde luego que se va a implementar. Lo hemos platicado con el señor presidente, él ha estado muy enterado y en conocimiento de esta situación y vamos caminando hacia esta unidad. Muchas gracias. ¿Les parece? ¿Ya? Miren, vamos en lo general. Como se nos fue el tiempo en este tema importantísimo, no es un desperdicio del tiempo, era una asignatura pendiente de tratar aquí con ustedes. Desde luego lo vamos a seguir abordando el tema. Ahora vamos a lo general, si les parece. Y unas tres preguntas con eso. A ver. Los dos. Gracias. Bueno. Señor presidente, Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Hay algunos dirigentes, bueno, no, más bien, perdón, es que quería hacerle una pregunta a la… Si me permite, y luego pasamos con usted, señor presidente. Gracias, discúlpeme, pero es que es importante, disculpe. ¿Qué trabajo se hará con los hombres? Porque ellos también sufren mucho esta violencia, se vuelve un círculo vicioso de destrucción, incluso familiar, qué trabajo se hará con ellos, y además sufren mucho ellos también esta violencia. ¿Qué talleres, talleres de convivencia, talleres sobre la nueva masculinidad, talleres sobre qué es ser un buen padre, que ha cambiado mucho el rol, cómo se mostrará el cambio de paradigma en cuanto a los nuevos roles hombres y mujeres. Si me hace favor, y ahorita, presidente, si me permite, y disculpas. Gracias, señor. Bueno, como parte de la estrategia integral de prevención de la violencia, por supuesto, tenemos que hablar con los hombres, porque los hombres son 98% de los agresores y tienen que trabajar su masculinidad, tienen que trabajar el concepto de igualdad, tienen que trabajar la resolución no violenta de los conflictos. Entonces, habrá trabajo sobre nuevas masculinidades, queremos trabajar desde las escuelas el tema de la igualdad, promover una cultura de paz y de resolución no violenta de conflictos. Y yo siempre digo que atender la violencia contra las mujeres, prevenirla, hablar de igualdad, hablar de terminar con el machismo y el patriarcado, es fantástico para las mujeres. Nuestra vida cambiaría, seríamos muy felices, pero los hombres también serían igualmente felices. Entonces, el tema es abordarlo, reconocer que el papel, esta idea errónea de superioridad, de posesión, es errónea, va contra los derechos humanos, no le sirve a nadie. Entonces, en el marco de una estrategia ampliada, vamos a trabajar el tema de la prevención y vamos a trabajar también con los hombres. Gracias. Presidente, mil disculpas, pero es que era importante el trabajo con los hombres. Sí, gracias. Hay locutores de radio, televisión, señor presidente, que están muy indignados, muy enojados, porque obviamente usted les ha robado mucho de su audiencia, pero están a tal grado indignados, no nada más con usted, sino también con los que venimos aquí. Incluso hay un locutor de Televisa que tiene un portal paralelo que se llama Raimundo Rivapalacio y tiene un portal que se llama Eje Central, que publicó cosas muy deleznables, muy ruines, acerca de nosotros, incluso al grado de describir a la misma reportera de Televisa, de una forma tratando de herir y lastimar a su gabinete. Entonces, estos líderes de opinión que antes eran líderes de opinión, están muy indignados, haciendo un periodismo muy deleznable. Señor presidente, ¿cuál es su opinión al respecto? Y también, desafortunadamente, bueno, se corre la versión de que usted va a tratar de rescatar a estas televisoras, algunos periódicos que han perdido mucha circulación y que están despidiendo gente. ¿Qué hay de cierto en eso, que incluso les va a destinar hasta el 70% de los recursos que se tienen previstos? Gracias, señor presidente. Pues, mire, nosotros vamos a ser siempre respetuosos de la libertad de expresión, que se están dando cambios en el país de tiempo atrás. No hubiese sido posible el cambio que estamos ahora llevando a cabo, este cambio de régimen, no sólo de gobierno, sin el apoyo de los medios de información convencionales y, de manera muy especial, de las redes sociales. Por eso yo hablo de las benditas redes sociales. Porque antes nos cercaban a los opositores, al régimen corrupto. Se silenciaba a los opositores. No se podían saber las cosas, todavía hasta hace muy poco tiempo. La gente no sabía de que se había comprado un avión para el presidente que costaba siete mil millones de pesos. Un avión que no lo tenía en ese entonces ni Obama. Y muchas cosas se desconocían. Porque no le convenía a la clase dominante que se garantizara el derecho a la información. Entonces, ahora eso es un avance importante, que haya información, porque sí se hablaba de garantizar la libertad de expresión, pero en vez de usarse esa libertad, se negociaba esa libertad, se condicionaba y se hacían jugosos negocios con el manejo de la libertad de expresión. Todo eso ha cambiado. Entonces, implica ahora que todos tenemos derecho a manifestarnos que nos escuchan más, que la gente tiene más información, que ya no hay temas vedados, que ya se acabó con la máxima de que no se podía tocar al intocable. ¿Se acuerdan de eso? Ahora hay más libertades. Entonces, todos tienen derecho a expresarse. Este periodista es su derecho, es su postura. Cada quien tiene su planteamiento sobre lo que está sucediendo en el país. Y es interesante el debate, muy interesante. Nada más que haya respeto y que no se pase de eso. Son importantes los medios, ya lo dije en una ocasión aquí, nosotros tenemos que ayudar a que existan los medios la información, que no fracasen, que puedan ser al mismo tiempo fuentes de trabajo para comunicadores, se cierra un medio de comunicación, se quedan sin trabajo, quienes cumplen una función social que es importante, la de informar y cuidar a los medios de comunicación también como empresas, tener esa visión, y es la función que tiene el Estado. Malo sería que se utilizaran los recursos del Estado para comprar lealtades, comprar conciencias, eso nunca lo vamos a hacer, pero sí va a haber un plan de contratación de publicidad para que los medios puedan salir adelante por la función social que realizan, desde luego no las cantidades que se destinaban anteriormente con mucha claridad en la ley de austeridad que hemos propuesto, se estableció que se van a ejercer el 50% de los recursos autorizados en el presupuesto de el 2018, en el presupuesto autorizado, porque también había antes la mala costumbre de que autorizaban una cantidad y terminaban ejerciendo el doble o el triple, entonces en el plan de austeridad nuestro es la mitad de lo autorizado en el 2018 y esto se va a entregar con toda la transparencia y con un criterio que estamos por definir que tiene que tomar en cuenta la influencia o la cobertura del medio su vinculación social si se trata de una empresa propiamente dicha o si es una asociación de periodistas que es distinto y sobre todo señor presidente que se haga periodismo que construya porque durante los últimos 30 años se hizo un periodismo a modo de robo de corrupción y de alguna manera los medios de comunicación también tenemos una función social muy importante entonces que se haga un periodismo que construyan vamos a ver eso siempre y cuando se garantice la libertad de expresión en general entonces si estamos trabajando en eso presidente agustín velasco de uno tv presidente sobre esta perspectiva de crecimiento de la organización para la cooperación y el desarrollo económico que la baja de 2.5 a 2% si nos podría comentar algo por favor tengo otras dos preguntas hace dos días el titular de la unidad de inteligencia financiera adelantó que la próxima semana presenta la estrategia para el combate al huachicoleo en la compra de medicamentos en el sector salud dijo que se están preparando 50 denuncias por lo menos en este sentido que hay involucrados funcionarios ex funcionarios de la pasada administración del presidente Peña Nieto saber si nos puede adelantar algo al respecto y finalmente sobre esto que se publica hoy sobre su expediente de la dirección federal que es cierto y que no es cierto de lo que se publica hoy sobre su expediente gracias la primera es vamos muy bien voy a informar el lunes va muy bien la economía muy bien las cifras macroeconómicas hay estabilidad económica financiera estamos creciendo se están creando empleos se está mejorando el salario hay bienestar pero eso lo voy a explicar con datos el lunes estamos bien y de buenas ya hablamos ayer sobre lo de las calificaciones y otros asuntos relacionados estoy seguro de que va a crecer el país no sólo eso México se va a convertir en una potencia económica porque tiene todo tiene muchos recursos naturales tiene un pueblo trabajador y tiene algo que le hacía falta que impedía que México creciera y progresara le faltaba un buen gobierno y ahora hay un buen gobierno aunque esto no les guste a nuestros adversarios no es presumir es pobremente decirles que se tiene un buen gobierno y parte de la tragedia de México tenía que ver la crisis en México tiene que ver en buena medida con los malos gobiernos y en particular la crisis de México se originó por la corrupción permitida auspiciada por los malos gobiernos nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes entonces estoy muy confiado si ya no hay corrupción tolerada pues va a resurgir México se va a lograr el renacimiento del país sí es parte de lo mismo miren cuatro mil millones de dólares destinados a la compra de medicamentos cada año alrededor de ochenta mil millones de pesos y no hay medicinas en los centros de salud en los hospitales y de esos cuatro mil millones cuando mucho quince empresas acaparaban el ochenta por ciento de las compras gran monopolio pero no sólo en las medicinas en todo México era país de unos cuantos y eso se va a terminar y yo decía que la justicia era castigar a los responsables pero sobre todo prevenir la corrupción futura son dos visiones se van a dar a conocer todos estos informes todas estas denuncias no sólo se van a dar a conocer se van a entregar a la autoridad competente para que si se confirman delitos se castigue había cuando menos omisión porque se compraban medicamentos caros y había en el negocio de los medicamentos hasta políticos promoviendo la venta de medicamentos ya se van a dar a conocer los nombres de las empresas y también ayuden ustedes hagan su trabajo digo con todo respeto y cariño este hay que hacer la investigación o sea para no dejarnos todos nosotros aunque tenemos la obligación de transparentar la información y acerca de lo tercero sobre lo del expediente yo siempre les les dije aquí que no todo lo que sale en los expedientes de los opositores es cierto muchas cosas ahí inventadas ahí viene por ejemplo que era yo miembro del partido comunista cuando fui director del INI eso lo afirma Miguel Nazararo el finado Miguel Nazararo y que yo este apoyaba y financiaba a ese partido y a otros de izquierda pues no era yo militante del partido comunista pero sí apoyaba yo a los luchadores sociales esa nota ese reporte no este obedece a la verdad y así otras cosas y así como mi expediente pues hay muchas este falsedades en otros expedientes se cometieron grandes injusticias por etiquetar a luchadores sociales se les reprimió mucha gente campesinos ni sabían que era el comunismo y fueron acusados y reprimidos por eso en esos años entonces nunca más un régimen autoritario que persiga a las personas por sus ideales por su militancia partidista por sus convicciones eso se termina en el país por eso la desaparición del Estado Mayor del CISEN por eso se cierran las Islas Marías como penal como cárcel por eso ya no se espía a nadie no se escuchan llamadas telefónicas de opositores porque porque ya estamos viviendo en una etapa nueva completamente y por eso también se abren los archivos porque me hicieron el planteamiento que mi expediente se reservara que porque era yo el jefe del Estado y que iba a causar escándalo polémica el que Nazararo dijera que era yo dirigente del Partido Comunista hace 40 años no tengo nada que ocultar y siempre he luchado por mis ideales y por mis principios una más los dos buenos días presidente soy Yoselin Gutiérrez de Político.mx para preguntarle su reacción sobre la solicitud formal que presentaron los gobernadores del PAN junto con Alejandro Moreno líder de Alacónago para pedir que se los abuchasen durante sus eventos también para preguntarle si evaluó una consulta ciudadana para cancelar el horario de menando como propuso durante su cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México y en segundo este tercero perdón van dos diez consecutivos que hay bloqueos en Guanajuato ¿cuáles qué datos tiene usted al respecto y en este caso cómo es la coordinación de su gobierno con el gobierno estatal del Estado bueno lo primero ya hemos hablado de que abucheos en las plazas públicas este no son bien vistos por nosotros yo los repruebo no creo que sea conveniente es de mal gusto hay que ser respetuoso de las autoridades y hacer a un lado el infantilismo político la inmadurez que dicho sea de paso tiene que ver con dirigentes no con la gente no con los ciudadanos la gente por lo general es muy respetuosa pero en la llamada sociedad política hay mucho revanchismo no se olvidan agravios no hay la convicción de la reconciliación del perdón y la cuarta transformación significa también la reconciliación necesitamos unirnos reconciliarnos de verdad y no odiar pero este es un proceso también que se tiene que ir consiguiendo y ahí va poco a poco lo que está mal es que se piense que yo promuevo eso pues eso sí está mal desde luego tienen todo el derecho los críticos sobre todo los de la prensa fifí con todo respeto sin ofender a nadie pues a culparme de todo usted comentaba que tiene va a planear como un mecanismo de comunicación con los gobernadores en caso de que este problema no este quieran ellos acompañarme a las plazas pues yo los visito en el palacio nos reunimos y yo me voy a la plaza porque yo sí necesito tener la comunicación permanente con la gente es más aunque me abuche porque quiero saber siempre lo que la gente está pensando siempre voy a recoger los sentimientos de la gente porque ahí es donde me entero de lo que está pasando si nada más me dedico a leer el periódico con todo respeto a lo mejor no voy a saber lo que realmente está sucediendo entonces necesito la comunicación con la gente pero yo creo que se va a superar hay también este situaciones especiales pues si hay como en Baja California Sur una controversia por lo de los taxis con el sistema este de Uber entonces los taxistas saben que vamos a estar ahí pero sobre todo también que ustedes van a estar ahí y les importa porque si no cuando los escuchan entonces por eso también se presentan estas situaciones lo otro que me preguntabas si planea poner a consulta ciudadana la cancelación del horario de verano como usted había propuesto cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México en cuanto a las consultas gobernar es priorizar política es tiempo yo de los grandes y graves problemas nacionales estoy dándole más atención a los que considero de mayor importancia por el daño que ocasionan a la sociedad por ejemplo lo número uno es acabar con la corrupción ahí estoy como guardián cuidando el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo porque sé que si acabamos con la corrupción que ya espero que se termine pronto que poder decir ya no hay corrupción lo puedo decir desde ahora nada más que lo tengo que parafrasear agregando de que ya no hay corrupción tolerada en el gobierno pero lo que quisiera es decir ya no hay corrupción en el gobierno ni arriba ni abajo ese es el objetivo porque estoy seguro que si acabamos con la corrupción vamos a poder enfrentar el resto de los problemas la corrupción fue la causa principal de la desigualdad económica y social cuando estábamos estudiando en las ciencias sociales nos decían de que el capital se acumulaba por la explotación que hacía el burgués del proletario pues eso en el caso de México no aplica del todo aquí la acumulación de capital se llevó a cabo mediante la corrupción mediante el saqueo aquí el maestro Marx este no le atinó siendo tan inteligente uno de los mejores filósofos del mundo y eso se ha ido soslayando porque así conviene a los saqueadores si se hace una encuesta o si se hacía una encuesta que ahora ya las cosas han ido cambiando y van a seguir cambiando y se le preguntaba a la gente ¿cuál crees tú que sea el principal problema de México? decía la falta de educación el desempleo la inseguridad y aparecía la corrupción en los últimos lugares y claro que hay un problema de falta de acceso a la educación y hay desempleo y hay inseguridad pero lo que origina todo eso es la corrupción entonces yo estoy ahora ocupado con acabar con la corrupción y con otros temas que haya bienestar que se atienda a los jóvenes entonces otro tipo de consulta que son necesarias pues pues las estamos dejando para otro momento ahora es no perder el impulso el mandato que nos dio la gente para acabar con la corrupción y terminar pronto con eso y a otra cosa mariposa y por último presidente la pregunta que le había hecho van dos días consecutivos que hay bloqueos en Guanajuato después de el operativo que la seguridad hizo de país hay un operativo del gobierno de Guanajuato apoyado por el gobierno federal incluso siguiendo todos los procedimientos legales con la fiscalía general de la república van dos días con cateos por denuncias de violencia cometida por un grupo que actúa que opera en Guanajuato y en un municipio en particular entonces ha habido resistencia afortunadamente no ha habido pérdidas de vidas humanas y la gente está dejando de apoyar porque ayer hablé de que como estrategia las bandas buscaban tener apoyo popular apoyo de la gente apoyo de los ciudadanos se convertían en benefactores entregaban despensas repartían dinero esto en el huachicol y en otras actividades lo mismo por el vacío del estado el estado incumplía su responsabilidad social entonces en política no hay vacíos se llenan entonces eso fue lo que se permitió se toleró ahora el estado tiene una obligación de atender a la gente de que el pueblo tenga posibilidades de trabajo de que tenga buenos ingresos de que haya bienestar y esa es nuestra estrategia básica fundamental para garantizar la seguridad pública en eso estamos entonces si hay resistencias pero la gente el pueblo de México es un pueblo bueno un pueblo trabajador un pueblo noble y muy inteligente es un pueblo sabio entonces ya están dejando estas actividades que por necesidad tenían que llevar a cabo entonces ya no hay ese apoyo a las bandas entonces vamos avanzando en ese sentido termino diciéndoles de que se mantienen los refugios para las mujeres que nunca se dijo que se iba a dejar sin protección a las mujeres que esto lo inventaron y le dieron vuelo los que no quieren que se termine con el mecanismo que existía de repartir el dinero del presupuesto a distintas organizaciones que es muy diferente a dejar sin apoyo a las mujeres es totalmente distinto ni a los niños ni a los ancianos en el caso de los refugios este cuando pedí el informe me dieron a conocer que el DIF transfiere alrededor de 300 millones de pesos para estos refugios y desde luego que no hay ningún problema lo que queremos es que el Estado se ocupe de la protección a las mujeres la función social que debe de cumplir el Estado y que también haya pues seguimiento evaluación en que quedamos entonces nada más vamos a evaluar a los maestros porque eso si le gusta a los conservadores que se evalúen a los maestros si y es posible que hasta más hasta más ¿Mande? Claro ¿Sólo cambiaría entonces la supervisión y que la Secretaría de Gobernación se haga cargo o sea el caso de las estancias infantiles se olvida de que por el neoliberalismo se dejaron de atender de manera directa las estancias infantiles del Seguro Social y se subrogaron a quienes a los cercanos a los que estaban en el gobierno conservador y así se produjo desgraciadamente la tragedia de la guardería ABC que no tenía ningún tipo de protección pero aquí estamos hablando de que en la nómina o en los censos de 320 mil niños con cientos de miles de estancias infantiles y en la evaluación que hizo el DIF del gobierno pasado de cada 10 estancias infantiles 7 irregulares y de cada 10 4 con alerta roja y estoy esperando que terminemos el censo porque aquí voy a traer la información todo esto lo digo porque sigue la derecha que no le llamo así le llamo el conservadurismo con lo mismo entonces tienen todo desde luego su derecho de manifestarse eso está garantizado pero aquí va a haber polémica aquí va a haber debate y también que no me pidan que como soy el presidente no puedo hablar o sea engarrótese ahí usted no puede hablar usted aguante o sea nosotros somos los analistas somos los expertos somos los intelectuales somos los de la sociedad civil somos independientes no eso es un cuento independientes de quién son independientes posiblemente del pueblo no de la oligarquía entonces vamos hablando con claridad y respetándonos y si hay debate se enriquece la vida la vida pública del país que todos podamos hablar yo mucho gusto y nos vemos mañana mañana tú tú abres muchas gracias es que me había dado la palabra hace rato pero se fue para otro lado yo tengo una pregunta desde la semana pasada pido respeto porque yo nunca le he chiflado a nadie por favor presidente hace 10 años por decreto de Felipe Calderón el dinero de pronósticos deportivos dejó de destinarse a la asistencia pública estos recursos a pesar de que fueron enviados a la tesorería pues no se sabe cuál ha sido su destino e incluso funcionarios de la propia lotería nacional señalan que el dinero habría podido terminar en las cuentas de la fundación de Marta Zagún no sé si en su administración ya se está investigando ese caso si lo van a investigar y qué estaría pasando entonces con todos los recursos de pronósticos deportivos que tendrían que ser destinados a la asistencia pública gracias bueno te contestamos posteriormente que tengamos información ¿de acuerdo? su agenda por favor la agenda hoy tenemos muchas cosas que hacer este estamos haciendo muchas este labores para seguir impulsando la puesta en práctica de acciones del gobierno tengo reuniones con Hacienda con funcionarios de Pemex con Jesús se les da a conocer las reuniones que tengo el día de hoy muy bien muchas gracias hay totalmente sí es que se ponen de acuerdo el DIF están de acuerdo en gobernación y también este organizaciones de sociedad civil que ayudan en esto pero continúa mande si hace falta sí miren el objetivo de este gobierno es acabar con la corrupción para que vivamos con justicia y seamos felices a ver no 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 te lo quiero aclarar porque si no va a decir que no quedó claro a ver sigue igual el programa ok no hay modificaciones no hay modificaciones sólo que va a haber más cuidado el Estado esto fue una invención con todo respeto como salió lo de las estancias infantiles pero no sólo es eso es que se terminó con una práctica que significaba entregar una bolsa del presupuesto público a organizaciones sociales a fundaciones a organizaciones no gubernamentales de alrededor de 30 mil millones de pesos si aquí estamos hablando de 300 millones o sea como no pueden este justificar lo otro no hablan de lo otro y yo no puedo también porque es de mal gusto decir cuánto se daba para la organización de torneos de golf se daba más que lo destinado a los refugios de mujeres bueno las estancias infantiles más de 3 mil millones de pesos estamos hablando de los refugios de los refugios son cosas distintas pero que les quede claro no hay la intención de dejar a las mujeres sin protección o sea no somos como ellos nosotros tenemos convicciones nosotros le tenemos amor al pueblo no somos egoístas entonces todo eso fue un invento para justificar un sistema que fueron creando todo un andamiaje de simulación que se atendía a la gente para hacerse de la vista gorda y permitir el saqueo impunemente que es lo que hicieron en todo el periodo neoliberal o neoporfirista ya quedó claro o todavía bueno muchas gracias